¿Quieres emprender y no sabes dónde comenzar? Te invitamos al evento Emprende Sin Límites que se realizará el día 4 de diciembre a las 4 pm por Facebook Live transmitido por K30 desde el estudio en Boga Live TV, Low Fest y Sonido Tinto por la Vida y la Cultura Participa en este evento social que beneficiará a los niños y niñas de la Fundación Kazuka Kids y haz parte de esta gran labor